Soy el que se dio cuenta que tanta experiencia de nada sirvió Y hoy, hoy, hoy me vengo a dar cuenta que la consecuencia somos nosotros dos Mi vida sabe bien, si te acabas de ir, tengo ganas de verte Si el plan ya no es con vos, poco me divierte No hay fiesta, no hay lugar, no hay otra gente Si no estás presente Porque el amor me hizo un favor Me trajo la escalera de tu balcón Soy tu Romeo en esta versión Oh, mami, no Porque en tu beso encuentro el sabor Me tomo tu veneno y muero por vos Bailando el son de nuestra pasión Ya mira, mira, y es que tu cintura, qué hermosura Tu cuerpo y tu boquita a mí me sacan la locura Yo necesito tenerte Y decirte a los ojos lo que se siente Mi amor 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 Mi amor